El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net Los conductores de Al Extremo se llevaron un tremendo susto en plena transmisión en vivo pues aseguraron que apareció un fantasma, por redacción viernes. 0 a 1 de junio de 2 0 1 8 9 y 59 jueves 31 de mayo de 2018 viernes 6 de abril de 2018 jueves 4 de enero de 2018 lunes 4 de diciembre de 2017.